Kevin Owens, Sammy Zen y Marrero, porque para eso está aquí el día del juicio. A veces, el ruido más ensordecedor puede ser el más silente. Y creo que solo se ha demostrado que con su silencio hace exactamente el ruido que necesitaba hacer a favor del linaje. Pero, hablando de favor del linaje, esto es justamente lo que tiene que hacer de Charmenday. Devolver el favor que el linaje hizo temprano. Concierto, bien rudo el salón de la fama de Doc McRoy. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Viste eso? ¿Viste eso? Por si acaso, tengo un gran dolor del equipo. ¡Sí! Pero bueno, 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 vamos a decidirnos, por favor, que yo quiero ver acción también. ¡Oh! Lo bloquea rápidamente con sus buenas intenciones. ¡Sí! A las cuerdas. Plático Grandel. Viene con el regreso y mire el choque que hubo. Viene por más. Y más se encuentra. Que seguro estarán bien frescos. ¡Woohoo! Va a estar en su isla. ¡Súper sin dos papasos! No me gusta lo que veo. ¡Oye, oye! ¡Oh, espera! ¡Puera también está comenzando! Y ese parafín, por si acaso. ¡Ahí tienes, papá! ¡Toma tu sopapo! ¡Oh, oh! Pero ahora sí que está en el barrio equivocado. Relevo corto en este caso. Y fin entra fresquecito. Espero que la gente de Puerto Rico, los puertorriqueños y los que vengan de cualquier parte del mundo, por cortesía, aplaudan al día del juicio. ¡Digo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Oh! ¡Damián Pris se llevará su cariño sin duda! ¡Oh, oh, oh! Está en su isla, papá. Está en su isla. ¡Damián Pris está en su isla! ¿Quién es más puertorriqueño? ¡Damián Pris con nosotros! ¡Tres! ¡Tú me dices! ¡Tú me dices! Si hubiéramos en Canadá, te preguntara. Y obviamente la respuesta sería, ¿sabes quiénes? Igual, el cariño y el patriotismo son cosas diferentes. ¡Ay, por favor! ¡Y veis, no! ¡Ay, mira! ¡Mira, como que yo no quiero la cosa! Yo pasaba por aquí como si, no sé, no supiera lo que está sucediendo. Así le llevan justamente las manzanas a la caperucita. Sin darse cuenta de nada. Y, señor árbitro, ¿qué, qué, qué usted cree? ¿Que tiene mal balance Kevin Owens o algo por el estilo? ¿Cómo se cayó? Por favor. Eso no es como para que él se lo pregunte. Tiene que tener muchos ojos. ¡Demasiados! Oye, pero parece que Finn catorce grapas quiere que Kevin Owens salga de aquí también con grapas en la cabeza. ¿Viste? ¡Hola, voy a ver! Sé que son la mejor. Mira, por favor. Como venció la catorce veces campeona, para ser campeona ella. ¿Qué te pasa? Se despidió el segundo. Finn, Finn, Finn. A la esquina, a la esquina, a la esquina. Echa Matt Riddle, por encima de la superior. Va a aportar directamente para invertir al príncipe. Fueron dos. Dos, 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 dos. Ay, papá como la recibe también el rostro. La velocidad de Riddle. Y, ¡pah! El esquinero. Kevin Paco también para Damian Priest. Y parece que él, un equipo de un solo hombre. Suplex. ¡Fuerte de riqueza, Dios mío! ¡El se tomó más sopada! O sea, en enganche. Oscar, Oscar. Qué increíble. Suplex paquete. Uno y dos, no enreda. No hay tres. No hay tres, pero lo vio cerca Finn. Digo, Finn iba a sentir el fin. ¡Oh! ¡Oh, je! Con creación de cosas pasales. Para que respire mejor. Es el legal. Damian Priest no logra estar como quería con la rodilla de Matt Riddle. Véanlo, 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 véanlo. ¡Oh! Si se hubiese vendado el pulgar, tal vez ganaban ahora mismo. ¡Oh! 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 Así como ustedes,